¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas. Oigan, hasta el momento se han presentado cuatro sismos en Panamá. Incluso ya hay apagones que se han presentado en esas zonas porque, bueno, pues los sismos han sido algo fuertes. Déjeme y les muestro un poco lo que está pasando en esta región de Panamá. Déjeme acomodar un poco el mapa de esto que vemos ahorita es el mapa de Airquakes, de USGS, perdón, donde muestra claramente una actividad importante en esta zona cercana a la costa del Pacífico. Uno es en territorio del epicentro, un sismo de 5.5 en el puerto de Armuelles, que tendría una profundidad de 10 kilómetros, y otros tres sismos son muy cercanos a ese epicentro. Uno de ellos se presenta con un 5.6 de 10 kilómetros de profundidad y otro de 4.7 también con 10 kilómetros de profundidad y otro más de 4.9 con 11.3 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, este habría sido a las 5 de la mañana, este otro a las 7 de la mañana, este otro a las 6.40 de la mañana y este a las 7.14 de la mañana. Al parecer hay otro sismo más que todavía no está en esta cuenta y que vamos a estar también analizando más adelante. El asunto es que la actividad de lo que son los sismos en esta parte de Centroamérica, en Panamá, pues han sorprendido porque ya causó varios apagones. Déjenme les platico cómo estuvo. El sismo se sintió fuerte en Chiriquí, pero también en otras provincias cercanas se habría dado una sensación fuerte del sismo. El canal Telemetro habría dicho que la empresa de energía eléctrica de la zona pues tuvieron problemas y por eso el puerto de Armuelles, que es donde se dio la parte más fuerte del sismo, se dio una serie de apagones debido a esto. Los bomberos de Chiriquí también han dicho que en lo que es el movimiento pues les ha generado algunas llamadas telefónicas. De momento no se habla de daños fuertes ni tampoco se habla de víctimas. Ahora, ha estado muy activo esa zona de Panamá. Habría que estar atentos a ver si va a darse alguna otra situación complicada o qué está pasando. Mientras tanto, estaremos atentos informándoles a detalle más adelante pues las posibles consecuencias porque esto apenas tiene pues muy poco tiempo. Aparte que en estos momentos aparentemente hay otro sismo más. Estaremos informándoles a detalle. Ya pues bueno, les adelanto una vez. Vamos a darles varias actualizaciones. Si tú estás aquí conectado para que recibas verdaderamente la información hay que estar conectado aquí a Telegram porque no siempre se reparten los videos en YouTube. De repente, aunque estés suscrito, aunque le des clic a la campanita, como quiera te sugiero, dale clic a la campanita donde dice ver todos los videos para que te lleguen los avisos. Pero aquí definitivamente no te los vas a perder. Ok, bueno, cualquier actualización, cualquier comentario, déjenmelo por ahí. Estaré atento a ello. Déjenos sus opiniones, sus comentarios. Y bueno, pues en un momento más nos volvemos a conectar con otra información o con una actualización de este tema. Buenísimo, pues un abrazo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!